Sabes que, bueno, nos tenemos localizados hoy, entonces vamos a hacerle con frío, frío, caliente, caliente, caliente. Y va a tener que buscar en toda la casa. ¿Pero qué va a buscar? En toda la sala. Las esferas de la... En toda la sala. ¿Quién te vuelvo? ¡Gracias! 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 ¡Mata video este man! ¡Es grosero! ¡No te preocupes de buscarla! ¡Es grosero! ¡Rápido! ¡Y otra gente!